Nanananananananana No, no piensa demasiado Y tienes 20 años Eres un descontrol Siempre dices lo que piensas No te importa una mierda, porque sos como sos Y no te tengo paciencia, hablas de una manera que no me gusta, no Pero, maldita eres muy bella, y solo quiero verte una vez más, mi amor Porque eras como una princesa el día en que te vi Y me había decidido, quería que me llames, pero no te vi más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!